El castellano no me alcanza para describir la mezcla de sensaciones fuertes, enormes, fortísimas, que me invaden desde que llegué a este lugar. Es probable que para la mayoría de ustedes, esto sea montañas, estepas, un paisaje que hasta podemos ver cercano a las altas cumbres nuestras en Córdoba. Pero lo que ustedes ven ahí, esas dos montañitas, es el Monte Dos Hermanas. En el Monte Dos Hermanas se produjo la primer gran batalla de las Islas Malvinas. Y hacia el otro lado, bien enfrente, este montículo que tienen acá, que no dice nada, que a usted no le significa nada, es Monte London. Es la batalla más sangrienta de las Islas Malvinas, la batalla cuerpo a cuerpo, la que se peleó en Bayoneta. La que dejó cientos de héroes y mártires esparcidos en esta tierra. Ahora, acá, donde yo estoy pisando, en 1982, argentinos que defendían su bandera, ingleses que creían defender sus ideas, se trenzaron en un combate feroz. Fernando, contame Dos Hermanas, por favor. Bueno, te cuento que a mi espalda, ¿cierto?, está el Monte Dos Hermanas. ¿Por qué es tan conocido y tan escuchado este monte? Porque realmente, el día 11 de junio, es cuando las tropas británicas, después de haber desembarcado el 21 de mayo en las aguas de San Carlos, y comienza la avanzada, ¿cierto?, hacia Puerto Stanley, es cuando llegan detrás del Monte Dos Hermanas. ¿Qué es lo que generó eso? Generó el cúlmine, primero el comienzo de las grandes batallas cercanas al pueblo, y finalmente el cúlmine de la guerra. Te estoy hablando desde el 11 de junio hasta el 14 de junio, cuando termina la guerra, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Detrás de Dos Hermanas aparecen las tropas británicas hacia acá, y hubo muchas órdenes por los oficiales de las fuerzas argentinas. Entre esas fue replegarse hacia Monte Tumbledown, hacia Monte London, y hacia Wilder Ridge, que es donde estamos parados en este minuto, también conocido como el Monte Telegrafo. ¿Por qué es tan importante explicar esto? Es porque realmente acá es donde ya las fuerzas, tropas como el Regimiento Número 7 de la Plata, el BIM 5, el Batallón de Infantería Número 5 de Infantería, ¿cierto?, fue lo que se enfrenta con los escoceses en Tumbledown. Todo eso se produce a raíz del aproximamiento de las fuerzas británicas. Julio, ¿qué fue Monte London? Monte London significó en el Conflicto 82 una de las batallas más sangrientas de todo el conflicto, griego sangrientas justamente por la fiereza, ¿cierto?, del combate. Ahí se enfrenta, ¿cierto?, el Regimiento 7 de la Plata con los paracaidistas británicos, donde, ¿cierto?, se peleó como la antigua usanza, o sea, con bayonetas. En este sector de acá, ¿cierto?, estamos básicamente muy cerca del pueblo, y era de primera necesidad, ¿cierto?, terminar el combate en este sector de acá. ¿Qué pasaba, ¿cierto?, si la guerra se transportaba, ¿cierto?, hacia la ciudad? Iba a transformarse en un combate de localidades donde, desgraciadamente, ¿cierto?, se podían perder vidas civiles. Este cañón de 105 milímetros de las tropas argentinas fue traído a pulso, hasta este lugar, a pulso. Y cuando vos te arrimás, todo oxidado como está, desde aquel año, ahí se verifica que está hecho en la fábrica militar de Río Tercero. Restos de la guerra, una posición, una trinchera, identificada como posiciones construidas por las tropas argentinas para enfrentar a las tropas británicas que se aproximaban desde el oeste, que sería más o menos para allá. Restos de la vestimenta, las capas con las que se protegían del agua y de la lluvia, las mantas, el equipamiento argentino, y la famosa zapatilla flecha. Estas zapatillas flecha que vamos a encontrar en todas las posiciones, ¿cierto?, que están en todos los diferentes campos de batalla, pertenecieron, ¿cierto?, a los soldados argentinos, que estaban, ¿cierto?, estas estaban en el cargo. No significa, ¿cierto?, que ellos combatieron con estas zapatillas flecha, simplemente que pertenecían y estaban, ¿cierto?, otorgadas como cargo a los diferentes soldados conquistados que combatieron en el 82. Policación civil. En este lugar, donde yo estoy pisando, se combatió. En este lugar, donde yo estoy pisando, se derramó sangre. Acá terminó la guerra. En el corredor, que yo estoy usando para caminar tranquilamente ahora, casi como un turista, en este corredor, luego de la rendición, los soldados argentinos, los héroes y mártires, empezaron a caminar hacia Puerto Argentino para entregar sus armas y para ponerse a manos de quien había vencido la guerra. Y en este preciso momento, y tratando de contener la fuerza que sube el estómago y se concentra la garganta, se me ocurre decir que, estando yo parado acá y junto a ustedes, hay que recordar que la gente que estuvo acá son héroes, muchos de los cuales hoy caminan entre nosotros. Nosotros nos acordamos, nuestros héroes, de la independencia. Y esta gente, por más que la guerra se haya perdido, y más allá de lo que te piensa, de si es nacionalista, menos nacionalista, si estás a favor de una cosa, de la otra, lo que signifique para usted, Malvinas, o no signifique, acá hay argentinos que murieron defendiendo la bandera. Esa es la que nosotros le cantamos cada vez que hay un acto en la escuela de nuestros hijos. Y a ellos, de una manera u otra, hay que rendirles siempre un homenaje.